Bueno, acabamos de ver esto en Steam, buenas a todos. Creo que este es uno de los días más tristes, al menos de los 7 años aproximadamente que llevo cubriendo los juegos de Paradox. Y es que han dicho que básicamente todos los desarrolladores que estaban trabajando para Imperator Romer, que era una parte del equipo de Paradox Studio y Paradox Talasic, pues se mueven a otros proyectos de Paradox. Es decir que Imperator Romer por el momento se pausa, Imperator Romer no va a tener ninguna novedad en esta ParadoxCon 2021, ni va a tener ningún contenido ya este año, y buscan hacer de nuevo un equipo para Imperator Romer. Esto viene de parte de una reestructuración de Paradox por dentro que están comentando por aquí. Básicamente Paradox internamente funciona, por así decirlo, en tres equipos. Tenemos Paradox Green, que son básicamente los que hacen Stellaris, y les apoya Paradox Arctic. Luego está Paradox Red, que hace inclusive el Kings 3, y les apoya Paradox Talasic, que son los que estaban en Imperator Romer antes, y finalmente está Paradox World, que son los que iban en Resferon 4, y luego entre todos hacen un poco el nuevo juego que está por anunciarse en esta Paradox World. Entonces han dicho que básicamente han reevaluado sus proyectos, como está un poco Paradox internamente, y han llegado a la conclusión de que lo mejor es trasladar sus desarrolladores a otros proyectos, en este caso entiendo sobre todo Crusader Kings 3, pues porque quieras que no, entiendo que compensa mucho más sacar un DLC o dos al año para Crusader Kings 3, o para Joy 4 que van a hacer, yo que sé, 80 veces más dinero que un DLC del Imperator Romer. Entonces, creo que esta decisión viene ahora justamente cuando han lanzado la 2.0, porque es un momento en el que Paradox puede decir que, mira, a nivel de relaciones públicas ya hemos cumplido, no hemos abandonado el juego, no hemos hecho lo que pasó con Sengoku, con March of Idles, con Victoria 2, no ha sido así, hemos dejado el juego en un buen spot, y ya es cuando nos podemos permitir precisamente pues abandonarlo, ¿no? No creo yo que haya un buen momento en el futuro ni de coña para retomar el desarrollo, ojalá me calle en la boca el año que viene, o ya saber, pero sinceramente pienso que esto es la muerte del juego, y que es un juego que eventualmente quizás se convierte en un juego de nicho, un juego de culto, por así decirlo, creo que, por así decirlo, por culpa un poco del, como se dice, el espíritu de los tiempos, ¿no? El Think Geist, algo así, pues como la moda era odiar Imperator Romer y decir que era un juego de mierda, etcétera, etcétera, pues creo que mucha gente no le ha hablado porque el juego se merecía, un juego que yo personalmente le tengo mucho cariño, y que pues creo que no va a encontrar ya apoyo en el futuro de ningún tipo, pues porque obviamente a cualquier moda le interesa más hacer un mod, por ejemplo, para otro juego de Paradox antes que para Imperator Romer, porque obviamente va a tener más repercusión, éxito, y va a haber más interés, ¿no? Entonces no creo que por ahí se rescate el juego, yo creo que la gente jugará de vez en cuando campañas puntuales, pero me da mucha, mucha pena que ni siquiera dejen un pequeño equipo trabajando, ¿no? Y creo que el problema principal que origina esto, que obviamente aquí dicen que Paradox ya tiene más de 150 trabajadores, y me alegro que sea como una empresa tan grande en ese aspecto, pero creo que el problema principal viene de que es difícil encontrar gente que sea buena trabajando en estos juegos, o ya no eso, sino que tener gente que continuamente, que esto sea su pasión, y que, o sea, en plan, los desarrolladores de élite de Paradox, pues tú los vas a querer en proyectos más interesantes, y por proyectos más interesantes nos referimos obviamente a proyectos que te van a llegar a garantizar más dinero, ¿no? Entonces, insisto que te aprenta mucho más hacer un DLC de U4, un DLC de Joy 4, un DLC de CK3, o de Victoria 3, si lo anuncian, que de cualquier otro juego, ¿no? O de Stellaris, ¿no? Que antes que de Imperator. Entonces yo a nivel pragmático, desde luego, no tengo ningún tipo de duda que esto es así, que esto es como funciona, pero me da muchísima, muchísima pena, o sea, me he quedado roto leyendo esto. Y aquí se despide también Argeo, que es que además, yo un poco imbécil, o sea, no me había dado cuenta, pero cuando habían publicado la agenda de Paradox, había un momento que había como algo del Joy 4, y salía el propio Argeo, como en el equipo de Joy 4, y yo he dicho, va, no le da importancia, en plan, típico error, ¿no? Pero claramente, pues Argeo y al resto del equipo, pues, o sea, han movido seguramente a CK3, porque es que además, justamente desarrollar para Imperator Rome, seguramente no sea muy distinto a desarrollar para CK3, porque se cogieron con muchas cosas prestadas, o incluso al nuevo juego, ¿no? Que tendrán mucho que ver. Entonces me duele muchísimo esto, chicos, o sea, no sé cómo... No sé qué más decir, es muy triste. Sé que a muchos os la suda y tal, pero... O que a muchos diréis que es merecido, o que yo que sé, cualquier cosa, pero sin más, me duele que siendo una empresa grande, ¿no? No destine ni siquiera un pequeño equipo, ¿no? O sea, a mí personalmente me hubiera sorprendido que estuviesen destinando más gente como en su momento para la 2.0, con el tema de las maravillas y tal. Y yo supongo que la evaluación de la 2.0 habrá sido que sí, pues que habrán vuelto los jugadores y tal, pero como que no compensaba suficiente como para seguir destinando recursos, ¿no? Y desde luego, pues, si tienes gente formada y gente que te sabe trabajar, y en CK3 les va a rentar muchísimo más, pues desde ese punto de vista lo entiendes, ¿no? Pero quizá, pues, de cara al público, pues podríamos pedir un poquito más de cariño a hacer el juego, ¿no? Que bueno, que al menos dentro de lo que cabe no se cierran a volver a reabrir el desarrollo en el futuro, pero yo siendo bastante pragmático de chicos, lo veo muy difícil que esto vuelva de alguna manera. En cualquier caso, si en algún momento presentas en EU5, yo tengo la seguridad y la calma de que no sería muy distinto a este Imperator Rome, de que muchas cosas que se han puesto en práctica aquí van a valer para el futuro, y que desde luego, pues, cosas como el sistema de población, el que el juego sea como mucho más simulación y no arcade, el desarrollo, el que se sienta como que es un mundo vivo, ¿no? Y en un mundo en el que tienes que hacer clics para que las cosas cambien, pues está muy bien, ¿no? Pero bueno, estoy aquí quizá un poco tirando a despecho. La realidad es la que tenemos, es una realidad entendible, es una realidad que quizá duele, pero que está ahí. Y nada, nos despedimos de Imperator Rome. Ha molado. Y desde luego, en cierto aspecto, obviamente agradecer a Paradox el que haya lanzado esos distintos parches, la 1.1, que como sabéis, pues fue un poco parche complementario al lanzamiento, cosas que no habían llegado al lanzamiento, la 1.2 que se cargaron en el sistema de mana, 1.3 que introdujo el sistema de misiones y el primer DLC que fue gratuito, el de las guerras púnicas, la 1.4, el sistema de la religión y contenido para Siracusa, Atenas y... Siracusa, Atenas y... Macedonia, quizá. No, Macedonia, no. Siracusa, Atenas y Esparta, la 1.5, el parche de Épiro y finalmente la 2.0, ¿no? En fin. Ha sido un camino chulo. He disfrutado un montón con el producto. Me gustaría mucho que hubiera continuado, ¿no? Me lo he pasado muy bien. Le he echado un montón de horas. Probablemente el juego que más he jugado de Paradox tras... Europa Universalis 4. Probablemente traiga alguna campaña en el futuro. No me cierro a ello para nada. Pero bueno, desde luego ya no... Ya no va a ser tan atractivo, ¿no? Estoy teniendo interés por el juego. Una lástima, tío. Pero bueno, supongo que esto podría haber pasado. Me pilla muy desprevenido justamente después de la 2.0. Me pilla jodidamente desprevenido esto después de la 2.0. Pero bueno, la explicación que dan es la que es. Y es lo que hay, chicos. Apechugar con ello y saldremos adelante. Estaremos pendientes de la ParadoxCon a ver qué nos traen. Nada más, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.